40 kilos de pasta básica de cocaína fue incautada por la Policía Nacional del Perú durante un operativo de rutina desarrollado en el distrito de Guayucachi, en Huancayo. La ilegal mercancía estuvo acondicionada en diferentes caletas del auto de placa ARN 320. En esta unidad se detectó un total de 21 kilos. Asimismo, la otra unidad de número de matrícula FOG 506, que también fue intervenida, transportaba 22 kilos de estupefacientes. La trasladan en el tanque, por debajo. Para hacer un adecuado registro, hemos entrado a este depósito para poder utilizar la zanja y su rampa. ¿O no tiene nada? Nada. El local no tiene nada. Nosotros le hemos traído prácticamente, le estamos obligando prácticamente para que nos ayude, porque no es el único sitio donde hay una rampa. Según el general de la Policía Nacional del Perú de la macro región policial, la intervención se ejecutó en el sector denominado Huacrapuquio, y ambas unidades partieron desde Huanta, región Ayacucho, perteneciente al Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, Braem, con dirección a Huancayo. La operación se ejecutó en otro lugar. Nosotros lo hemos traído acá solamente para hacer registro. ¿Ya? Gracias. Eso que quede claro. Acá estamos solamente para hacer registro.